¡Aquí cala la mano! Bien, intenta esto. Es sencillo. Un verdadero impacto. Presta mucha atención. Ahora tú. Cielos, no lo sé. ¿Estás seguro? ¿Quieres dominar esa audición, no? Pues sí, pero... ¡Entonces hazlo! Cielos, no lo sé. Cielos, no lo sé. ¡Basta! Escucha, cerebro de guisante. Seguiremos trabajando en tu rutina hasta que la hagas bien. ¡Y no me importa cuánto tiempo lleves! Ahora, observa con cuidado. Y uno, y dos, y... ¿Crees que puedas manejar eso? Sí, señor. ¡Entonces ve a practicar! ¡Y no pares hasta que lo hayas hecho exactamente como yo lo hice! Y un, dos, y un, dos, y un... ¡No! ¡No! ¡No!